¡Suscríbete al canal! En Jalapa, en Veracruz. Y me dijo el maestro, ya no entres a clase porque están haciendo un casting de una película y necesitan bailarinas con tu tipo, ¿no? Y fui al casting, me tomaron las fotos, me citaron para otro nuevo casting en donde tenía que llevar una frase en maya. No encontraba maestro de maya por todo Jalapa. Eran como las 11 de la noche. Y ya me asomé a ver al vecino. Me dijo, oye, es que ando buscando maestro de maya y no encuentro y no sé qué. ¿Por qué no me habías dicho antes si yo sé maya? Y ahí voy con el vecino, me ayudó a armar la frase. Y vámonos al día siguiente al casting, ¿no? Pues yo llegué toda nerviosa. O sea, yo ni sabía por qué tenía que hablar si yo iba a hacer un casting para bailarina. Empezaron a pasar muchas cosas raras. Me empezaron a llevar a Los Ángeles para pruebas de maquillaje. Me empezaron a llamar para pruebas de peinado, de un montón de cosas. Y yo decía, pero qué raro esto. O sea, ¿por qué tanto interesa en mí si soy una bailarina más, no? Y ya recibí ahí la llamada de Mel Gibson anunciándome que además de quedar en la película, iba a ser la protagonista de su película, ¿no? Entonces sí, fácil. La impresión de la vida. Mi personaje era Snake King, serpiente entintada. Pues un día me habló Carla Hull, que era la directora de casting. ¿Hablas maya? Y yo le dije, claro. Por cínico que soy, ¿no? Entonces llegué y me dieron un texto en maya. Me dijeron, ¿te lo puedes aprender? Dije, ah, claro. Yo veía símbolos. Había una traducción del texto en un poema maya. Entonces yo me aprendí lo que decía. Y leí el texto como si supiera lo que estaba diciendo. No sabía de quién se trataba, ¿no? Realmente que era un director norteamericano. Y ya era toda la información que había, como muy cerrador casi. Entonces estaba también el escritor de la película, Farhag Zafinia. Y yo veía al fondo un tipo así, barbón, greñudo. Más o menos vestido como yo vengo ahorita. Y dije, pues, ¿quién sabe quién sabe? Y me dice, presenta y me dice, hola, soy Mel Gibson. Soy director, también soy actor, he hecho algunas películas. Y yo lo veía asombrado. Me dice, tal vez conozcas alguna. ¿Has visto alguna de mis películas? Le digo, todas. Bueno, jamás me imaginé que fuera él de quien se trataba. Curiosamente, todas las entrevistas habían durado cerca de 40 minutos, una hora con demás actores. Y conmigo se tardó 15 minutos. O 10, no sé cuánto, muy poquito. Y yo dije, bueno, pues creo que no le gusté. Me dijeron como siempre, nosotros te llamamos. Iba a caminar en el pasillo y de repente escucho, Rodolfo. Y yo volteo y era Mel. Me dice, oye, ¿sabes correr? Le digo, sí, jugué fútbol muchos años. Y bueno, después todo es historia. Corriendo. ¿Ya? Escena dos, toma uno. ¿Listos? Sí. Acción. Hola, yo soy Rodolfo Palacios. Y yo soy Dali Hernández. Somos los actores de la... Apocalipto. Ya nos hicimos bolas, toma tres. Escena dos, toma cuatro. Hola, yo soy Rodolfo Palacios. Y yo soy Dali Hernández. Somos los actores protagónicos de la película Apocalipto. Y en esta ocasión los queremos invitar a la octava edición del Short Short Film Festival. En la Universidad de la Comunicación, en Zacatecas 120, en la Colonia Roma. Habrá fiestas, habrá muchísimas películas, habrá muchos actores, muchos invitados. Es bastante divertido. Ojalá puedan asistir.